Corner para Nacional de Brian Ocampo, esperan varios, viene el centro... ¡Gol! ¡Vergézio! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional Vergesio! El argentino, dijeron nuestros comentaristas, no le ha tocado, no ha aparecido. ¿Para qué va a aparecer si el hombre cuando aparece la manda a guardar? Vino el córner de Brian Ocampo, pierna derecha, anticipa en el primer palo. Gira su cabeza, contorreando muy bien su cabeza y la mete cruzada ante la salida de Tiago Cardoso que nada pudo hacer, prácticamente le pasa por encima de las manos del arquero. Gana Nacional, un gol contra cero, así son los goleadores. Nacional 1, Deportivo Maldonado 0, 40 minutos el primer tiempo. Salvatore, Salvador, Gonzalo Vergesio. Cuando las papas quemaban el Nacional, aparece el número 9, goleador del tricolor y goleador del campeonato. Con 12 tantos el cordobés. Y buena la ejecución de Brian Ocampo, un centro a buena altura, potente, que logra cabecear Vergesio. Gonzalo, en el primer palo dentro del área chica, pone a ganar al tricolor, 1 a 0. El centro fue notable de Ocampo, muy bien servido por parte del número 7 y el anticipo de Vergesio, impecable. Como siempre, el goleador de Nacional apareciendo para que en este momento el tricolor siga a 3 puntos de plaza. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Y señores, transmite Radio Tacuarembó, pura raza fútbol. Se va a adelantar para colocar la pelota el futbolista Ramos. Le va a pegar Federico Ramos a la pelotita quieta. Atención, se van a pedir el centro, levantando las manos en el segundo palo. Viene el primer palo, mal ejecutado el centro. Pelota a la mitad del campo de juego, va Leandro Fernández. Avanza Nacional en busca del segundo gol. Fernández con la pelota, tiró la pelotita para Cándido. Cándido para Fernández. Gol. Gol. Lazo. Gol. Gol de Nacional Leandro Fernández. El argentino acaba de anotar un golazo, una contra bárbara. Les dije la narración del relato. Mal tirado el centro. Por Deportivo Maldonado, una pelota quieta. La deja muerta en las puertas del área rival. Sale Nacional rápido. Combinación por la punta izquierda, Cándido hacia el medio. Y Fernández define notablemente, anotando el segundo gol. Ahora sí, para mí, encaminando una victoria tricolor. Todo partió en un tiro libre, mal ejecutado. El pase de cantera para Leandro Fernández. Y la aparición de Camilo Cándido sobre el sector izquierdo. La devolución nuevamente para Fernández. Y una definición bárbara. Arriba. 2 a 0. Gana Nacional. Leandro Fernández, el argentino, cuando van 25. Maldonado tenía la posibilidad, con una pelota quieta, de llegar en bloque al área de Nacional. Fueron todos, todos, todos. Salvo los dos zagueros que quedaron justamente en el fondo. Debe decir, los dos marcadores. Bueno, hicieron mal la pelota quieta. La sacó Cantera. Se la dio para Fernández, que entró a correr. Corrió 30 metros. Y cuando llegaba al área del conjunto deportivo Maldonado, la abrió hacia la izquierda. Donde aparecía, tocando pito, Camilo Cándido. El lateral veloz que tiene Nacional. Este no fue goísta. La devolvió al medio. Y así, el argentino, ni la paró de primera. Le pegó y se la metió de derecha, en el ángulo derecho, justamente de Thiago Cardoso. El gol, ahora, gana 2 a 0. Le costó caro a Maldonado de esa ejecución. El contragolpe de Nacional fue perfecto. Y Fernández, que hoy creo que sí, tuvo un buen partido. Corona con un segundo gol que prácticamente le pone la chapa al juego. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Relata Fabián Guillama Domínguez.